Varias motocicletas resultaron afectadas con la caída de este gran árbol ubicado en un parqueadero público en el sector comercial de Barranca Bermeja. Quien cuida vehículos en este sector pide a los entes competentes que presten atención a esta situación para que hechos así no se vuelvan a registrar. Y esta problemática de ese árbol caído era algo que se sabía que podía suceder. ¿Por qué? Porque ya se han caído otros árboles aquí mismo. Hace un mes solamente, allá en el kiosco que queda el frente, se cayó un árbol similar a este. Gracias a Dios fue en la noche, no había carro, no había moto, no había personas. Vinieron, podaron, se fueron, se les hizo el comentario, mire cómo están estos árboles, que también puede suceder lo mismo. Y no tomaron acción de nada. Usuarios de este parqueadero aseguran que ya habían hecho el llamado a las autoridades para el mantenimiento de este y otros árboles que ponen en riesgo a quienes llegan a parquear sus vehículos o a quienes trabajan en el lugar. Se han escuchado rumores aquí en este sector que se ha llamado al medio ambiente para que tengan cuidado de la poca de estos árboles. Ya a este árbol se les había avisado que en cualquier momento se podía caer y mire lo que acaba de suceder. Antes nos ocurrió una desgracia, iba pasando una niña y menos mal que a la niña no le cayó ese árbol encima. Donde hubiera pasado eso, hubiera habido una muerte de una niña menor de edad. Entonces que estén más pendientes del cuidado de los árboles. Aquí hay muchos árboles, hay otros árboles. Si quieren enseñarles que el árbol también está, que se cae también. Entonces por favor que el medio ambiente se reporte, la alcaldía por favor que vengan a mirar este sector. Que hay demasiados árboles que están de mantenimiento acá en este sector. Los dueños de las motocicletas se preguntan ahora quién les responde. Afortunadamente los daños solo fueron materiales y ninguna persona resultó herida.